Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca brillante, intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual, su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual, su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca brillante, intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual, su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual. Su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca brillante, intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual. Su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual. Su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca brillante. Intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual. Su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual. Su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca. Luz blanca, brillante. Intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual. Su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual. Aquí en la dimensión espiritual. Su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Brillante. Imagínense que se encuentra en la dimensión espiritual. Todo es luz blanca, brillante. Intensamente brillante. Está presente su versión de un ser espiritual. Su gemelo cuántico que es un ser espiritual. Se comunican y se fusionan. Aquí en la dimensión espiritual. Su creatividad y su imaginación. Se vuelven más poderosas. Luz blanca, luz blanca. Luz blanca. Brillante, intensamente brillante. Brillante.